Hola que tal, pues vamos a explicar un poquito lo que es el requinto de Diseñame del señor Joan Sebastián, esto es una adaptación y se toca en el instrumento del requinto, lo cual quiere decir que si tú lo quieres tocar en guitarra vas a tener que ponerle un capotrasto en el quinto traste y pues a partir de ahí empezar vamos a iniciar con el requinto, lo hacemos y de ahí pues comenzamos explicándolo un poquito ¿sale? entonces empezamos bueno pues este requinto está en escala de Do mayor en el requinto, en posición de Sol pues pero es un Do y está en sextas principalmente, la mayor parte del requinto está en sextas entonces la escala que vamos a ocupar va a ser esta básicamente se está moviendo en esas posiciones la mayor parte del tiempo el requinto entonces pues empezamos, empezamos en el trasto 3 y en el trasto 4 cuerda 1 y 3 otra vez lo hacemos, lento una vez más y de ahí vamos a la segunda parte empezando en el trasto 2 cuerdas 1 y 3 también otra vez aquí lo importante es el acomodo de los dedos para poder alcanzar la velocidad que requiere el requinto entonces pues aquí normal ¿no? al momento de llegar al trasto 7 hay que ubicar con el dedo 2 y el dedo 3 para poder hacer este movimiento bueno al menos a mí así se me acomoda más fácil para poder mover lo rápido que requiere el requinto y bueno pues de ahí nos brincamos a lo que es ya la última parte vamos en el trasto 7 y 8 vamos a hacer como la posición de re en guitarra y solamente le quitamos el dedo 1 me gusta utilizar nada más el dedo 1 y 2 me gusta utilizar nada más el dedo 1 y 2 y luego de ahí vamos a hacer el tono de fa que es en el trasto el trasto 10 y 9 y 8 y 8 sería otra vez y luego vamos al tono de sol nada más adelantamos misma posición adelantamos dos trastos para quedar en el trasto 12 11 10 y 10 pero vamos a bajar nada más hasta la tercera cuerda desde la cuarta hasta la segunda cuerda perdón y ahí vamos a hacer en el trasto 12 12 y 10 sería y caemos otra vez a la posición de re en el trasto 7 y 8 rematamos con ya en escala de terceras ya en escala de terceras sería y y y y y y básicamente es un requinto muy sencillito este esperando les haya gustado y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes estamos iniciando en esto de los tutoriales de youtube yo he aprendido mucho aquí este y y por qué no pues si puedo aportar algo y si le sirve pues estamos para servirles sale pues hasta hasta la próxima y y y y y y y y y